¿Qué tal amigos de EmsaValles.com? Me da muchísimo gusto saludarles en este programa de charlando con Omar Gómez a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de Televalles Canal 8.1 también a la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de cada semana de charlando con Omar Gómez también a la gente que nos escucha a través del 103.7 LFM a través de nuestras redes sociales y Televalles Canal 8 muchísimas gracias por hacer este ejercicio de comunicación y bueno seguimos contando más historias de vida y hoy tengo la oportunidad de saludar a otro compositor aquí en la Huasteca Potosina él es conocido como Chito Reyes ¿Cuál es su nombre completo? Buen día Buen día, buen día, gracias por estar aquí mi nombre es Francisco Javier Gómez Reyes Don Francisco, platíquenos sobre usted platíquenos sobre su vida, un poco de su vida personal bueno mira, Chito Reyes es un, siempre he dicho que es un loco soñador prefiero ser un loco soñador que un loco sin sueños es una persona que es cariñosa, amorosa hay de todo un poco en Chito Reyes más que nada la música la música es lo que lo hace vivir la que lo hace renacer, le canto al amor me gusta mucho llevar mi música a toda la gente, a todo el pueblo platíquenos de dónde es originario, parte de su vida escolar pues yo soy nativo de aquí de la Puerta Grande, con mucho orgullo lo digo la Puerta Grande, Ciudad Valles la primaria, la primaria la estudié aquí en la Cruz de Leones aquí en la 18 de marzo ahí empezábamos ya un poquito a cantar, a participar y de ahí pues nacen tantas cosas, como empezar a escribir acertemos, eso es Chito Reyes ¿desde la primaria usted ha empezado a ejercer este don que Dios le mandó para escribir canciones? sí, sí, se empieza, se empieza con cuentas como cuentos, historias y de ahí ya viene la inspiración, de hecho ya viene de familia mi madre cantaba y escribió un poco, mi hermano y yo creo que ya lo traemos, ya es de sangre ¿Usted ejecuta algún instrumento o un compositor y ya nomás manda las letras a los cantantes? pues mira, yo ejecuto un poquito de cada instrumento poquito, o sea, no me he abocado un instrumento de lleno para que se vaya mentira, pero de ahí mismo yo saco mis letras y después tengo un gran amigo, un gran apoyo que ya hacemos, o sea, lo que es la música a base de lo que ya está y así trabajo, así trabajo más que nada ¿Por qué es una vocación por la música? bueno, evidentemente ya nos comentó que viene de familia pero quiso seguir los pasos de su mamá, los pasos de toda la familia pues sí, mi padre tocaba la guitarra, mi padre es un lorito y de ahí va, viene yo creo que cada cosa que nace que es querer escribir y seguir la meta hacia la música tú sabes que la música es la que nos lleva a muchos lados en el amor, en lo triste, en lo romántico, en todo la música para mí es como una terapia que me ha sacado muchas cosas y me ha sentido muy bien y por eso voy por ese sendero de la música con la música dicen que, pues, aparte de alegrar corazones pues mucha gente se identifica con la letra, ¿no? ¿Quién no se ha identificado con una historia de amor? ¿Quién no se ha identificado con algo, una decepción? Es correcto, es correcto y de hecho, de alguna conversación, de alguna plática con alguna persona que ha tenido una situación pues triste, ¿verdad? Bien sea de falta de alguien, bien sea falta de amor de ahí nacen muchas historias que nosotros como compositores plasmamos y ya de ahí viene que a partir de esa persona hay mucha gente que se identifica por lo mismo por lo mismo, por las mismas situaciones que han pasado y eso nos hace, bueno, en lo personal me hace seguir adelante y seguir buscando historias y seguir buscando la forma de expresarle al público lo que quiere escuchar ¿Cuántas canciones Total ha compuesto? Hay muchas, hay muchos temas algunos, yo creo que algunas 200 están registradas ya con música, con maqueta gracias a mi amigo Ignacio Ávila o sea, Nacho Junior, porque muchos así lo conocen que me ha apoyado en esto, en esto de las maquetas en esto de hacer música con las que están registradas pero temas hay infinidad y todavía algunos por ahí empezados que se graban en el celular para después seguir formándolos y hacer la letra completa y ya transmitirlo a la gente De todas esas canciones que usted me habla que digamos ya están grabadas ¿Algunas de estas ya la han grabado otros grupos de aquí de la región o incluso a nivel nacional? En el proceso está le he dado canciones, agrupaciones grandes se las he enviado a Bajón Chicano a algunas otras agrupaciones que les mandas correo y esperas el resultado no lo digo porque en realidad pues a veces lo platicas y por algún detalle no entonces tú sabes cómo es el público o sea, necesita ver resultados del público para decir sí, sí es cierto entonces, pues la verdad yo en ese sentido que crees yo soy muy tranquilo o sea, me gustan las buenas críticas me gustan las malas críticas me gustan los buenos el consejo los malos yo acepto de todo un poquito para seguir adelante yo me nutre eso que alguna gente diga una cosa que no está bien me nutre y la que dice que está bien me nutre porque yo sigo adelante yo sigo adelante con mis temas con mis cosas y escribiendo o sea, luchando porque alguna agrupación grande me grabe algún tema tenga la dicha yo de que me grabe algún tema y las agrupaciones pequeñas de aquí de Bajón pues también sí, sí la fuerza del amor yo con ellos grabé dos temas de amor romántico se llama Te extraño uno de ellos y de ahí una cumbia la grabó Elías, Martínez de ahí hubo un tema que grabaron que se llama La Vampira son las agrupaciones de aquí de La Vigencia ¿en qué se inspira usted para digamos generar este tipo de composiciones por ejemplo temas de amor de desamor escuche usted alguna historia o son vivencias personales? algunas son vivencias ¿para qué voy a negarlo? todos tenemos alguna música para quien escribirle y algunas son historias que me he encontrado por ejemplo está el tema de la botella está sonando el tema de la botella es una historia de un amigo se plasmó y pues gracias a Dios sí dio algunas visitas y está dando frutos está dando resultados y seguimos seguimos eso es una inspiración ¿qué satisfacción le ha dejado a lo largo de su trayectoria que estas canciones sean grabado por grupos y que bueno algunas de ellas incluso pues sean coreadas por la por la población que las ha escuchado en radio las ha escuchado ahora con la modalidad de las redes sociales o incluso en la página web ¿verdad? de algún grupo conocido ¿qué satisfacción le ha dado el que su canción pues le insisto sea coreada por el público? ¿qué crees? pues hablando claro es una gran es un pues digamos un orgullo bueno un sentimiento bonito el sentir que la gente le hable a uno por el tema que escribió de hecho el vaquero gay sonó mucho el vaquero gay y pues ha habido personas que en la calle me hablan se ponen a cantar el tema niños que lo bailan gente que me felicita Chito por otra parte hoy en día ha cambiado la forma de componer antes se escuchaba pues lo romántico ahora la mayoría hablan de de todo esto de alcohol de drogadicciones ¿usted qué opina al respecto? mira pues hablando sinceramente yo respeto respeto ahora sí que lo que la gente quiere escuchar porque ahorita mucha gente con todo respeto le gusta le gusta escuchar ese tipo de temas que hable de muerte de drogadicción yo respeto respeto ese punto el respeto porque así que cada quien tiene su manera de escribir yo pero yo me quedé en el tiempo del amor en el tiempo de cantarle a la vida yo voy por ese por ese lado y ahí me voy a ir porque sé que algunos jóvenes todos todos pasajeros tienen que ir va evolucionando conforme vas pasando tú sabes te va pasando la adolescencia llegas a una etapa pues a medio tiempo y luego te llega el tiempo y entonces es cuando empiezas a ver para atrás inclusive mis hijos mi hija tengo un hijo que le gustan las canciones de cantantes como Terricolas como Joan Sebastián todo eso entonces yo pienso que van a llegar a un punto en que tienen que mirar hacia atrás la música que nosotros los románticos escriben porque porque les llega el amor porque porque sienten que ese tema le puede quedar a una persona la verdad y creo que sí tienen que mirar hacia atrás y tienen que mirar que que no todo es violencia que no todo es muerte que no todo es evadición que no todo es ofensas hacia la gente porque hay temas pesaditos y yo sigo por el por el el lado de la muerte te digo para que la gente se vaya identificando con mi música y yo sé que algún día tienen que voltear a ver esos temas que yo escribo con tanto cariño para todo cómo va el futuro de la música pues pienso que yo pienso con todo respeto a todo yo pienso que es pasajero pienso que es pasajero pienso que lo que como te dije en un momento cuando la persona se centra y empieza a ver o empieza a aterrizar a la realidad de lo que es la vida porque la vida tiene una realidad tiene un punto en el que ya vives tu vida real pienso que ese momento es cuando la música romántica no se pierde empieza a renacer en gente que se le mete el romanticismo que se le mete amor que se le mete paz que quiere conquistar pero con buenas palabras con un tema yo pienso que que es pasajero lo malo tiene que ser pasajero hoy en día a lo mejor se queda es posible pero yo pienso que el amor el amor siempre existe el amor siempre siempre va a ser el que va a perdurar el que va a hacer que la gente voltear el romanticismo en algún momento finalmente que proyectos se tienen para Chito y Reyes sabemos que por ahí tiene algún proyectito que muy pronto va a dar a conocer más a detalle ah no si mira tenemos un tema que viene próximamente es romántico también porque como te dije es que un chusco también pero este que viene romántico lo estamos haciendo con mucho cariño para el público porque esperemos que lo acepte de buena manera porque pues es para el público o sea no los temas críticos es para el público porque tú sabes que el público es el que te hace o es el que te tumba yo pienso que hasta ahorita gracias a Dios me han apoyado en la música mucha gente que me sigue y pues sí viene un tema que de nombre Nube de Colores es una historia una historia muy bonita que te las encargo que la miren que le pongan atención al video que le escuchen el tema está muy próximo se llama Nube de Colores y de Romántica como te digo y pienso que va a ser de agrado para mucha gente para mucho público pues Chito yo le agradezco muchísimo que se haya dado la oportunidad de otorgarme estos minutos de entrevista algo más que desea añadir pues que nos sigan las redes sociales estamos en redes sociales próximamente plataformas digitales seguimos avanzando y invitarlos a que escuchen mi música yo sé que pues habremos de todo pero pues yo los invito a que escuchen mi música porque seguiremos luchando escuchando piedra y seguiremos avanzando con mucho con muchas ganas para que llegara al público sé que algún tema le va a llegar al público muchísimas gracias y vamos a estar pendiente de todo su trabajo gracias a ti gracias por la oportunidad y gracias por tu entrevista te agradezco de todo corazón que te hayas dado la oportunidad y me hayas dado la oportunidad o le hayas dado la oportunidad Chito Reyes y que lo hayas escuchado gracias te agradezco infinitamente gracias chico 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 chico